En pleno pico de la pandemia, cientos de matanceros se juntan al costado de la Riccheri para disfrutar del sol, omitiendo el aislamiento, olvidándose del tapabocas. Ciudad Evita, así nunca se va a poder evitar que suban los contagios. Cansado, cansado, estará adentro. Como estamos acá, que la gente está separada, yo eso no lo veo mal. En este caso yo me tengo que cuidar porque tengo un chico enfermo. Y se paran ahí en la puerta, no sabés quiénes son. Todo el COVID, el COVID, el COVID. La gente no muere solamente el COVID, muere de otras enfermedades. Lindo día, aprovechamos y vinimos por acá porque estamos alcanzados del encierro. La gente está bien, nos sentimos bien. Salimos un día con la familia, hay gente que lo respeta y hay gente que no. Es difícil aguantar. Venimos ahora que pudieron liberar un poco. Estábamos adentro sin salir. Es complicado, pero bueno, cuidándonos la podemos llevar. Otra no queda. Cansado, cansado, estar adentro. Nos cansamos, está encerrado y el día está lindo también. Está linda la tarde, un poco y un poco. Todos los domingos viene la gente acá. Lamentablemente no puede más, Gaucho. No puede más. Vamos a ser realistas. Acá hay gente que se está fundiendo, que toda la vida ha trabajado. Y esto hasta que no lo encuentre en la vuelta con la vacuna no va a haber. Es lo único que para mí que es cuidarse. Cuidarse, tratar uno mismo de cuidarse, de no juntarse donde hay mucha gente junta. Como estamos acá, que la gente está separada, yo eso no lo veo mal. Dentro de todo hay que aprender a cuidar uno mismo. Es como te digo, si uno está cerca, vos estás muy cerca de la persona, te tenés que retirar y irte directamente, porque no le podés decir que está lo tuyo, que se vaya. Nosotros no le perdimos miedo. Nosotros y mi familia, por ejemplo, no. Nosotros somos transportistas los dos. Andamos en camiones y andamos todos los días, hacemos los supermercados. Y ahí es un peligro. Entonces, vivimos poniéndolo alcohol. Nos toman la fiebre cada rato. Me hago tomar la fiebre y no vaya a un lugar que no voy, que no me tomen la fiebre. Yo hago que me tomen por prevención. No compartimos mate con nadie. Estamos en la cabina. No nos bajamos de la cabina. Solo que a veces nos toca lugar que tenemos que descargar nosotros la mercadería. Y bueno, ahí tomamos todos los requisitos a vivir y por haber. Esta es la situación que se da ahora. Es increíble la cantidad de gente que se reúne los domingos. Todas las familias, por lo general, que tienen chicos, vienen a disfrutarlos. Vos lo podés ver a simple vista. En este caso yo me tengo que cuidar porque tengo un chico enfermo. Y se paran ahí en la puerta. No sabés quiénes son. Al margen de todo esto hay que saber cuidarse también. Ya tengo 90, me tengo que cuidar. Yo es la primera vez que vengo. Pero bueno, al menos salimos un ratito. Tomar aire con distancia, barbijo. Yo vine a las 2 de la tarde y no había nadie. Después se van sumando coches. Yo, la mía. Está lindo el día y salimos un ratito. Esa es la realidad. Que abra todo, que tenemos que vivir. Eso es lo que hay que hacer. Hay que trabajar y hay que cuidarse y listo. Acá se llena hasta los bosques de Seiza. Hasta la ruta 205 está lleno de gente de este lado y de aquel lado. Tienes que salir a laboral. Porque si no, no vivís. ¿Cómo vivís? Yo tengo una pensión y con una pensión de 10.000 pesos no puedo vivir. Yo vendo churros y bolas de fraile. Aprovechamos el boom de que viene toda la gente. Viene gente que estuvo todos estos días con la cuarentena estos meses adentro. Hoy sale gente de departamento. Puede ser que los de acá sean de acá del barrio. Pero después la mayoría, esto casi gente que vive en departamentos. Y hoy aprovechan esto para salir, para estar en el sol, para estar bien. Casi nadie tiene barbijo. ¿Será porque están al aire libre? Mientras no se junten y respeten eso de los grupos divididos, yo creo que se puede. Creo que no está mal salir un rato a compartir un poco con los amigos, un poquito de aire libre. ¿Alto del barbijo? Sí, lo tengo el barbijo. Acabo de bajar del auto, me está matando. Ando con el barbijo, ando con el alcohol gel, ¿viste? Tengo, estoy equipado, me paso continuamente porque agarro dinero. Ni lo toco al dinero directamente, mira, lo pongo acá, ¿ves? Para no tocarlo. Después cuando voy a mi casa lo ordeno. Sí. Serían 150 acá. Tenés cambio, me ayudamos. Acá en provincia la gente ya salió todo a la calle. Ya no existe de que nos quedamos, ya no, porque quizá porque no alcanza el dinero. Vos tenés que salir, es como yo. Yo te vuelvo a reiterar, yo tengo una pensión de 10.000 pesos y tengo un alquiler donde vivo de 8.000 pesos, entonces yo no me puedo quedar con 2.000 pesos y comer todo un mes entero. Tengo que salir a pelearla. Esto es muy importante, que la gente, bueno, salga todo, está muy bien, los felicito a todos. Pero también hay cosas importantes, por ejemplo, en salud. En salud, en salud, por ejemplo, hay mucha gente que tiene riesgo. Por ejemplo, en el caso mío, yo soy un enfermo de psoriasis de hace 30 años. Hoy soy una persona de riesgo. Tengo el 96% de mi cuerpo con psoriasis. Y nadie se preocupa por los enfermos que sufrimos de otras enfermedades. Se preocupan por esto, se preocupan por otras cosas, porque hay reuniones en los bares, porque se juntan en la esquina. Ya, mi vida está en riesgo, la psoriasis también te mata, no es que son manchas nada más. Hace 20 años me atiende la doctora del hospital Álvarez. Y nunca, ahora de lo que apareció la pandemia, no me atiende más, el hospital está cerrado. Cuando voy me atiende la policía, me dice, señor, se tiene que retirar inmediatamente o lo metemos preso. ¿Cómo? Pero tengo todo hecho. ¿Cómo necesito mi vacuna? Es una vacuna. Yo tengo el 96% de mi cuerpo brotado. 96% de mi cuerpo brotado. Todo el COVID, el COVID, el COVID. La gente no muere solamente el COVID. Muere de psoriasis como yo. Muere de enfermedades, de otras enfermedades. Y se preocupan por otras cosas. La salud tiene que ser para todos. Nosotros somos seres humanos, no somos perros, no somos animales. Nosotros vivimos acá a cuatro cuadras y salimos un rato. Los fines de semana hay mucho descontrol acá adentro. Hay mucha gente. Muchos chicos tomando cerveza. Tendrá que haber un poquito más de policía pasando para que mire eso. Pendejo en moto andando, haciendo wheelie, ¿viste? Mucho agilado. Nosotros venimos de Montegrande. Aprovechamos que estaba lindo el día y venimos a pasar un rato en familia, grupo familiar. No estamos en contacto con otras personas. En otros lados hay espacios reducidos y no se puede porque hay mucha gente y hay poco espacio. Esto es como que podés estar más tranquilo. ¿Vinieron los fines de semana acá? Yo vine el domingo. Un mundo de gente. Un mundo. A todos lados. Vinimos un rato. Cuando empezaron a llegar mucha más gente, bueno, tendríamos que irnos. No se podía salir ni entrar tampoco ya de lo que había. Estamos sentando un rato con mi nene. Juega al fútbol y bueno, como no se puede hacer nada, salimos un rato a entrenar. Los fines de semana es imposible venir. O sea, es un mundo de gente. Es como que a la gente mucho no le importa. Música, autos, acá, descontrol. Alcohol, es un desastre. La verdad no se puede hacer nada. Hay fines de semana que uno viene después el lunes y está lleno de botellas. No mantienen el orden, hay bolsas y eso no hay quien venga a limpiarlo. Y mismo los vecinos tienen que venir a limpiarlo. Entonces el orden y la limpieza de los espacios verdes estaría bueno que se cuide. Eso es lo único que quizás molesta de la gente que viene a fundarse acá. Música. Música.